La ciudad de Buenos Aires recibió la sexta edición del Campeonato Argentino y Sudamericano del Baile del Caño. Antes de la competencia, los participantes del certamen demostraron sus habilidades en las calles porteñas. ¿Qué es el pole dance? El pole dance es lo que vulgarmente se conoce como baile del caño o de la barra vertical, se le dice también. El pole dance, de que nosotros hablamos, es mucho más deportivo y de hecho se está buscando instalarlo como deporte olímpico, porque el nivel de entrenamiento que tiene es muy exigente. Contá un poco en qué consiste el entrenamiento de esta disciplina. El entrenamiento básicamente consiste, bueno, mucho pole, trabajos también en gimnasio de fuerza, trabajos de núcleo, de abdomen, bueno, un poco de todo más, acompañar una dieta, pesajes semanales, es bastante complejo. ¿Qué le dirías a una persona que nunca hizo pole dance y quizás quiere probar? Que se anime, que conozco casos de personas que en la vida hicieron nada, nada, absolutamente nada y empezaron a hacer pole dance y en este momento son muy, 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 muy buenas. ¡Argentina! ¡Argentina! Estamos en Paseo de la Plaza, donde en unos minutos nada más, va a comenzar la competencia sudamericana y argentina del baile del caño 2013. ¿Qué representa para vos haber ganado este campeonato? Muchísimo, porque es un premio realmente a todo el sacrificio, es como un premio a 24 años de trabajo y al trabajo de todo el equipo de Córdoba. Un compromiso enorme, con muchísimo año y mucho tiempo de entrenamiento porque, bueno, representar al país es todo un desafío. Así que, bueno, esperamos verlo mejor. De esta forma se celebró Miss Pole Dance Argentina y Sudamérica 2013. Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta. UDE ES